Levanten la Virgen, pónganla en la mesa, que el Padre la espera en mañana en la iglesia. Levanten la Virgen, pónganla en la mesa, que el Padre la espera en mañana en la iglesia. Virgen de Alta Gracia, compañera mía, tú vas pa' tu casa y yo pa' la mía. Levanten la Virgen, pónganla en la mesa, que el Padre la espera en mañana en la iglesia. Virgen de Alta Gracia, ay tú que estás presente, ampara y socorre a toda esta gente. Levanten la Virgen, pónganla en la mesa, que el Padre la espera en mañana en la iglesia. Olivos verdes, palomas blancas, ay ya te acabaron tus alabanzas. Levanten la Virgen, pónganla en la mesa, que el Padre la espera en mañana en la iglesia. Levanten la Virgen, pónganla en la mesa, que el Padre la espera en mañana en la iglesia. No me voy pa' el güey, voy de penitencia, la Virgen de Alta Gracia, le llevo a esta venta. Levanten la Virgen, pónganla en la mesa, que el Padre la espera en mañana en la iglesia. Levanten la Virgen, pónganla en la mesa, que el Padre la espera en mañana en la iglesia. Santa Cruz de Mayo, ay, ¿qué haces tú aquí? Esperando a Cristo, que vengas por mí. Levanten la Virgen, pónganla en la mesa, que el Padre la espera en mañana en la iglesia. Olivos verdes, ay, palomas blancas, ay ya te acabaron tus alabanzas. Levanten la Virgen, pónganla en la mesa, que el Padre la espera en mañana en la iglesia. Virgen de Alta Gracia, socorrenlo a todos, que estamos los dos, que estamos los dos, ya ya. Levanten la Virgen, pónganla en la mesa, que el Padre la espera en mañana en la iglesia. Ay, ¿qué será de mí? ¿qué será de mí? Si no viene Cristo, si viene por mí. Levanten la Virgen, pónganla en la mesa, que el Padre la espera en mañana en la iglesia. Ay, yo me voy, mi güey, ay, voy de penitencia, la Virgen de Alta Gracia, le llevo a esta venta. Levanten la Virgen, pónganla en la mesa, que el Padre la espera en mañana en la iglesia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Gracias! ¡Gracias!